hola amigos bienvenido a un nuevo vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referido y ganar dinero a través de internet es derrotada crisis sin duda si queréis saber un poquito más de derrotada crisis de todas formas en la web hay vídeos ayuda pero también tenemos tengo en youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicativo de explicando un poquito la página en este vídeo lo que quiero enseñar es el primer pago que ha recibido derrotada crisis en verse esta gran página entonces os voy a enseñar un poquito y una noticia que ha salido entonces como podéis ver leer aquí en el artículo que hoy vengo para hablar un poquito de sobre de verse lo que yo he dicho antes hace aproximadamente un mes acabamos esta aplicación para poder ganar unos euros de forma rápida y sencilla con la cual nos pagamos un euro por registrarnos y otro euro por invitar a nuestros amigos bien promocionándolo en facebook twitter google más haciendo vídeos como estoy haciendo etcétera etcétera era ilimitado podríamos invitar a tantos amigos como quisiéramos y estos 100 euros que derrotar crisis popolar de derrotar crisis un segundito vea el popolar de derrotar crisis ha conseguido 100 euros era muy fácil conseguir al alcance de muchos de los usuarios pero por culpa como pone aquí por culpa de algunos participantes han cometido en inglés negligencia entonces que han pasado que han limitado tan solo a 10 invitado por usuario es decir que no podemos conseguir 10 euros digamos más el euro que nosotros teníamos por registrarnos 11 euros entonces es muy importante para que lo sepamos están diciendo que por el momento aunque sólo son bueno aquí lo que pone por las de derrotar crisis aunque sea 10 euros vamos a seguir promocionando en derrotar crisis afiliados una página que va a dar más en la aplicación que va va a dar que va mucho que hablar no me hace leer la palabra perdón entonces lo vamos a seguir promocionando para que lo sepáis ya en otros vídeos he ido explicando cómo podemos ponerlo ya en el área de derrotar crisis afiliados en el área de miembros está para que pongáis el código ya ya la ha puesto entonces sobre el nuevo van a sacar un nuevo sistema de referido todavía no se sabe qué es lo que va a pasar con ese nuevo sistema pero cuando salga sepamos algo lo haré saber haré un vídeo explicativo explicando un poquito más sobre qué es lo que va a pasar con ese nuevo sistema de referido entonces como veis aquí a continuación él nos deja el pago que ha recibido aquí ponen 100 euros como estoy viendo aquí por transferencia aquí viene todos los datos fue el 26 del 7 y hoy estamos 29 del 7 hace un par de días lo veis aquí vale entonces este es el código es bueno para que lo sepáis vale entonces es muy importante bueno yo creo que qué es lo que yo quería decir en este vídeo enseñar el primer pago que ha recibido y es una página que también podemos conseguir algunos eurillos que no está nada más bueno como digo en todos mis vídeos si no está suscrito a mi canal se puede suscribir para hacer con nosotros los vídeos y le podéis dar cedito que está para arriba no cueste nada más y un favor un montón de grandes bueno ahora sí eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo venga adiós